El arte urbano, a través del graffiti, el muralismo, el stencil y el paste-up, goza de la atención y aceptación del público y de las instituciones. Con su accionar democratizador, algunos artistas fueron ocupando el espacio público que es visible para todos. En la tercera exposición del ciclo A Través del Cristal, convocamos a Ale Giorga para intervenir los vidrios del espacio de arte. Su técnica es el paste-up, usar carteles tipográficos, afiches y opeatinas en una composición múltiple de imágenes y textos que se repiten con el objetivo de llamar la atención en la vorágine urbana. Para realizar su intervención de paste-up, Giorga reunió a cinco artistas urbanos para producir en el taller tres obras que luego instaló en los cristales de la vidriera. De este modo, comparte su arte de una manera abierta que sobrepasa las reglas de lo público y lo privado. La intervención está fuera y también dentro del espacio. Giorga promueve la creación y producción artística colaborativa y colectiva. Giorga trabaja en todo su proceso democratizando el crear, el hacer, el presentar y el experimentar su obra. Giorga es un artista trabajando.